Nosotros lo que hemos averiguado es que tecnológicamente es una operación imposible. No hay tecnología en el mundo para rescatar a 900 metros de profundidad en un lugar muy complejo. Es una montaña invertida, es decir, es un cañadón donde se encuentra el submarino. Es una operación muy compleja. No hay tecnología por ahora en el mundo para hacer esta operación. Y además, si la hubiera, nadie puede garantizar el resultado final. Llevaría mucho tiempo hacerlo porque hay que bajar las profundidades. Obviamente que las personas no bajan a esas profundidades, sino que tiene que ser todo robotizado. Y además, se puede romper el submarino porque el submarino, al haber relapsado, su estructura quedó muy debilitada, pero muy debilitada. Además, las baterías liberan un montón de productos químicos. No sabemos con lo que se puede encontrar. Hay que perforar el casco para tratar de sacarlo. Se puede romper en esa operación el submarino y también se puede romper cuando se lo sube. Y además también, por las características del mar argentino, podríamos en riesgo vidas humanas arriba de las que están tratando de hacer esta operación. Es muy complejo una operación prácticamente fósil. Es decir, que para ustedes es imposible. Con la información que tenemos es prácticamente imposible.